Bueno, el estrés es una situación en la cual las demandas externas o las demandas internas, que son nuestras demandas psicológicas, superan nuestra capacidad de respuesta. Hola, ¿cómo están? Estoy acá en el programa Impacto de Vida con Elaine. Y lo que voy a estar hablando es acerca del estrés, de algo que nos aqueja a todos los seres humanos y sobre el cual tenemos una gran responsabilidad. Y vamos a estar viendo profundamente lo que es en sí el estrés y también tips que nos van a ayudar a resolverlo. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Este programa no se lo puede perder, es importante para su salud. Ahí nos vemos. ¡Gracias!